América terminó celebrando con pirotecnia, con algarabía, con júbilo y con toda la razón. No todas las veces se da al lujo un equipo de, por rato, bailar a Nacional, ponerlo, meterlo de camisa a once varas y golearlo. América le ha ganado cuatro goles por una Nacional y no producto del azar, de jugadas aisladas, de balón parado, no, no, no. Le ha ganado con argumentos, con solidez y con unas formas claras y concisas de parte de Lucas González. Para aquellos y hasta para todos, cuando estaban con tantas dudas Lucas, que aquí jugaba América, pues hoy hay que decir que América juega algo. Un equipo preciso, rápido. Arrancó el partido con mucho tacto, ¿no? En otras ocasiones ha sido rápido, de vértigo, contacto, tratando de protegerse bien atrás, teniendo en cuenta que tenía frente a un rival complicado. Yo había visto partidos de Nacional y venía haciendo una buena performancia en el campeonato profesional colombiano y era un rival de mucho cuidado, la verdad. Y a pesar de eso, América lo termina sobrepasando, América termina dándole la vuelta y pasando por encima de su rival de una manera amplia e interesante y hasta corta por momentos. Hablo de la primera parte que fue de nuevo el parque de diversiones. Pero este parque de diversiones tiene algo más certero. Tiene una condición táctica y estratégica agregada a la diversión que se expresa en el segundo gol. Creo que son más de 37 pases seguidos. América no pierde la pelota y termina en un pase de Quintero, que anda bien Quintero con el técnico que lo ha protegido, lo ha respaldado. Quintero a Barrios y Barrios en pinturita de Afinia para el segundo gol. Había marcado a Barrios el primero, en otro pase de Quintero que termina siendo determinante. Qué bien anda Quintero. Anda bien Quintero, mejorando su rival, retomando en momento cumbre y determinante para América. Gracias a los patrocinadores de Cemento San Marcos, a Temporales Especializados, a W Arena que registró más de 37 mil personas, lleno absoluto. La Casa de América estaba llena y la Casa de América rugió y la Casa de América se fue feliz porque todos fueron a descansar con la victoria y goleada ante Atlético Nacional. Parque de diversiones en primera parte. La sacó Barata Nacional, pero debo reconocer que Soto ha tenido un buen partido hoy. En la primera parte de la Nacional que juega a su forma, espera y velocidad de transición hizo daño en un par de ocasiones donde tranquilamente pudo marcar. Sobre todo una de Duque en la segunda parte y luego en la primera parte una de Duque que despiparra no sé cómo, tiene todo para gol y luego un remate que ataja muy bien Soto para evitar la caída del pórtico americano. Quiñones, determinante la motocicleta de Quiñones cada vez que la prende. Quintero, mejorando nivel. Ramos, hermano, de interior, de extremo, servicial, colectivo en un momento cumbre, Adrián Ramos en la parte final quizá de su carrera. ¿Cómo anda de bien Ramos? Y atrás, la seguridad de García y el talento y la condición y personalidad de ese muchacho Escobar que nos está dejando aterrados a todos realmente. Ya en la segunda América, América baja un poquito, creo que le cedió pelota muy peligrosamente Nacional porque es un rival de cuidado y jugó a contraatacarlo con velocidad. Metió a Cardona y lo pudo liquidar. ¿Qué no se ve en América en ese momento? Liquidar el partido. Lo pudo haber liquidado antes, con tiempo. No terminar con la angustia del 2-1 que nos hizo pensar lo peor. Llegó el 2-1 a través de una pena máxima clara. De ley sobre el jugador de Nacional. En el cobro de Angulo, el remate lo tapa el arquero. Soto que termina siendo importante hasta la penal tapó y la pelota se va al fondo del cótel. Me detengo en Ibarbo y me detengo en Ibarbo, hermano. Porque ha sido criticado por la forma de correr. Ojalá la voluntad que tiene Ibarbo la tuviésemos todos. En el deporte, en la cocina, en el trabajo, en cualquier actividad de la vida. En cualquier actividad. Eso nos bastaría para superar un poquito las contingencias y cosas que tenemos en contra. Ibarbo le alcanzó para el tercero que liquidó el partido porque el partido se estaba complicando. En tiro de esquina de Cardona. Frentazo de Ibarbo y marca el tercero. Y después la fiesta del Ole en la tribuna y el cuarto de penal. Penal que le hace el arquero Mier a Barrios que figura en el partido. Cobra Cardona y marca el 4-1. Mis amigos, América ganó, goleó y gustó. Es el equipo más artillero, más goleador del campeonato profesional colombiano. Se puso segundo con 26 puntos detrás de un punto detrás de Águilas. Se puso tercero en reclasificación. Se puso a 5 de Nacional. Ojo, en ese tema de reclasificación, porque es un titen para clasificar a Copa Libertadores de América. Y remato con esto. ¿Querían resultados ante equipos grandes? Fue que Río Negro y Líber. América empató y lo pudo ganar en Río Negro. ¿Querían más resultados ante equipos grandes? Hoy América hizo ver mal a Nacional. Lo verlució y lo goleó. Y no todos los equipos pueden golear como golearon la América Atlético Nacional. Pocas veces Nacional se comió una goleada. Y los que estaban esperando una vez más resultados en contra de Lucas González, la tienen adentro. Pero bien adentro, caballero. Pero bien adentro. Buenas noches.